Muy buenas buenas a todos, llegó el nuevo vibrador de inversión nastero de 7HP con un canasto protector. Este vibrador cuenta con una potencia de 7HP, tiene una velocidad de motor de 3600 RPM, el eje es horizontal y tiene forma cilíndrica. También tiene el seguro correspondiente y tiene un encasto hexagonal que ahora se lo vamos a mostrar. Este motor facilita su traslado ya que tiene un canasto protector donde tiene dos manijas para que puedan agarrar dos personas o una en el caso de que sea necesaria. También contiene un filtro de aire que lo podemos ver acá y además de ese filtro de aire también tenemos el filtro protector para el canasto. Este vibrador cuenta con un encastre hexagonal, además pueden encastrar conejes de 28, de 32, de 38, de 45, de 50 y de 60. Dale like si te gustó o si querés te podés suscribir para más información o te podés comunicar al 11 50 57 71 40 que ahí vas a tener un mayor asesoramiento. ¡Gracias!